Dejar espacio para que se vea, para que luego este vídeo lo suponga. Venga, ¿qué necesitamos? Para lo que vamos a hacer es sacar una micro gota de sangre, ¿vale? Para verla en el microscopio, ¿vale? Se ve muy bien. Y es un tejido muy agradecido porque no hay que teñirlo porque ya tiene tinte de por sí, ¿vale? Entonces, lo primero, si tenéis las manos frías, no os va a salir sangre, ¿vale? Estamos hechos para eso. Entonces, frotáis un poquito las manos o las ponéis en el radiador y ya está, ¿vale? Bien, fijaros, os voy a dar esto, que son unas lancetitas, ¿vale? Que, mirad la aguja, es micro pequeña, vamos, no hay nada. Y lo que tenemos que hacer es un piqui en el dedo y que nos haga una gotita, ¿vale? Muy pequeños. Con eso es suficiente, ¿vale? Apretamos un poquito para que salga y la vamos a colocar la gota en un ladito del porta, ¿vale? En una esquina. Si vemos que podemos hacer un poco más, pues fenomenal. ¿Vale? Luego, con el papel secante o lo que sea, os secáis, ¿vale? Tenemos otro porta y ahora lo que tenemos que hacer es lo que se llama un frotis, ¿vale? Porque si yo miro la gota de sangre, lo que voy a ver es todas las células apelotonadas y no voy a ver nada, ¿vale? Entonces, con el otro porta, lo coloco así encima de la gota de sangre y lo extiendo. ¿Vale? Bien. Y ahora, os daré un cubre a cada uno y en una parte donde quede sangre, tiene que estar bastante light, ¿eh? Que se vea poquito un pegote, ponemos el cubre y esa es la zona que tengo que mirar, ¿vale? Esa es la zona a mirar, ¿de acuerdo? El que se ha pinchado, que se la ve bien la mano en el grifo, coge un poquito de papel y esta lanceta la tapa y la desecha tapadita, metida en un trozo de papel o lo que sea. Por favor, que nadie se pinche con algo que ya se ha pinchado alguien, ¿vale? Es importantísimo porque es una base como de higiene, ¿vale? O sea, que esto lo sabe, vamos, todo el mundo. Bueno, entonces esto, una vez que esté hecho, lo envolvéis y lo tiráis a la basura para que nadie se vaya a pinchar. Y ya está, esto ya está listo para mirar al microscopio, ¿de acuerdo? Y a ver qué encontráis, ¿vale? Ahora os voy a ir llevando a cada uno y luego esto lo vamos a limpiar muy bien, muy bien, ¿vale? Os dejaré un bote, me lo vais echando en un bote, los cubres los tiramos y los portas los lavamos para que se queden limpios y se pueden volver a usar, ¿vale? Pues ahora me paso por las mesas y os voy pasando el mate.